Era un hombre de veras valiente Se abornaba de la policía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía Donde quiera sonaba su nombre Y tronaba su cuerno de chivo Cada rafaca llevaba un nombre No fallaba, era muy efectivo No apreciaban mucho sus patrones Ni se diga su gente y amigos El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisíacas Sin buscar las mujeres le sobran Solteritas, lindas y casadas A gozar de la vida que escorta Es el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La hice añicos a punta de bala Somos gente del cártel del diablo Le decían a los federales De inmediato les abrían el paso Era más que efectiva la clave Sabían bien que si no hacían caso Sus cabezas volarían al aire En la mafia también hay escuelas Fue maestro y ejemplo de varios Le atoraba de frente a cualquiera Fueran leyes o fueran contrarios Los dejaba como coladeras Enojado era el mismito diablo Son valientes en verdad no hay duda Lo que somos lo prenden los hijos Las ofensas más grandes perduran No se olvidan ni por un ratito La venganza fue de gran altura Mis respetos para el muchachito Con un cuerno vengo a su familia No dejó a nadie vivo el diablito